Biri, 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 bamba, no Y tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Yo por ti me estoy muriendo con el guiála del amor Baila lo rico, baila lo rico Vamos a bailar Baila lo rico, baila lo rico Baila lo rico, baila lo rico Baila lo rico, baila lo rico ¡Vamos a goire! ¡Vamos a goire! Hoy te piso con tus libros caminando Y tu carita te loqueta, o le guía la de amor Y tú sonríes sin pensar que iba a olvidarte Yo por ti me estoy muriendo, o le guía la de amor ¡Vamos a goire! 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 ¡Vamos a goire!